qué tal amigos y salimos a ver cómo está la noche de buenos aires venís 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 y ahí vamos a saludar a la gente acá vamos a ver cómo está la noche de buenos aires hola están tocados vamos a escucharlo venís venís escucha escucha estamos ahí hola qué están haciendo vamos a saludar vamos a hablar salimos a ver la noche de buenos aires que hacen los chicos hola hola capo vamos a lo que buena onda vamos a cantar una canción que andan haciendo por un sábado de la noche me puedo sentar permiso gracia llevé una botella y va a desaparecer me quedo acá con los chicos chicos son amigos boludo qué bueno de dónde son siento acento brasil tandil o brasil brasil qué lindo brasil ché bueno youtubers somos críos a ver qué vamos a cantar tengo que aprender brasilero dale brasilero 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 ¡Vamos a seguir! ¡Dale! 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 ¡Vamos a brindar por Brasil! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Qué es esto, boludo! ¡Es vodka! ¡Hago un fondo! ¡Dale! ¡Saludad! ¡Dale, boludo! ¡Esa perra! ¡Se repicó! ¡Oh! ¡Dale! ¡Oche! ¡Un saludo a todo Brasil! ¡Qué país lindo! ¡Vamos a continuar! ¿Qué hacéis la noche de Buenos Aires, boludo? ¡Dale, dale, dale! ¡Me comina un vodka! ¡Hace fondo, Barce! ¡Hace fondo! ¡Qué linda es la gente! ¡Che! ¡Gracias por la buena onda de la gente en la calle sin editar! Es sábado, 12 de la noche ¿Y vos qué estás haciendo? ¡Dale! Tomaste el vodka Che, hola, ¿qué están haciendo un sábado de la noche? Acá ¿A dónde vas? Vení, contá, ¿a dónde vamos? ¿A bailar? ¿A una reunión? No sé, todo Bueno, pásenla, lindo Chicos, sale Hoy es sábado de la noche Y la gente está ¡Hola! ¿Todo bien? ¡Dale! ¡Acelerá, loco! ¡Dale! Estamos en la zona de Barrio Norte Donde nació el Marce Y estamos acá la gente Miran los coches ¿Dónde iremos? Vamos a preguntarle ¿Dónde vas? Vení, vení ¡Hola! ¿A dónde van sábado de la noche? ¿A dónde vas? Bajá el vidrio Vení Bajá No, 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 bajaré Bajálo No te voy a manguiar ¿A dónde vas? Ahora a mi casa ¿Pero a cenar no van a ningún lado? ¿Son marido y mujer? Sí Dale un piquito Dale un piquito Porque la gente se bese, boludo Dale, 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 dale Le digo dale un piquito Y me dice ¿Por qué? Porque tenés que besar a tu novia, boludo Bueno, y la gente sale el sábado de la noche Mirala, caminando por las veredas con los pies ¿Con qué van a caminar? No, pero sale la gente Los chicos salen a bailar el sábado de la noche ¿A dónde vamos? ¿A bailar a dónde? Para allá ¿Vas a ver a la novia? No Dale, vendrá el novio ¿Vos que repartís pizza? No, yo soy un sujeto ¿Todo bien, capo? ¿De dónde sos? Mandá saludos, mandá saludos ¿A quién crees que le mandaste? A tu tía, a la Yuli Estoy peleado con toda mi familia ¿Por qué te peleaste? Porque soy un bardo Bueno, ni por todos bardiamos Decirle algo a tu familia Aprovechá Que pasan todos a la concha de su madre Tu familia No, bueno, bueno Hola ¿Cómo andan? ¿Los saludan? ¿Todo bien? Bueno, dale ¿Qué haces? ¿Todo bien? Bien, usted, un placer Un chico ¿Qué andan haciendo, boludo? ¿Qué andan haciendo? La noche de los museos ¿Dónde es la noche de los museos? ¿Dónde es? Por dos lados Bueno, la noche de los museos ¿Y a dónde van? ¿La noche de los museos? Bueno, les deseamos suerte Gracias ¿Todo bien, boludo? Todo bien Bueno, todo el mundo está feliz Sacamos una foto Sacamos una foto, dale Salimos todos Salimos todos Una que sacamos Todos Salimos todos ahí Salimos Muchas gracias Gracias a ustedes Chau Chau, chicos Chau, maestro Gracias, lo mejor Gracias Bueno, la noche de los museos, boludo Dale, 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 dale Dale, 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 dale Hola ¿Cómo andan, chicos? Hoy es la noche de los museos ¿Cómo andas, capo? ¿Qué andas, chico? Te veo bien a vos ¿Qué haces, chico? ¿Qué hacen? ¿Qué estudiás? ¿Qué estudiás? No estudio ¿Vos estudiás? ¿De qué te vas? ¿De médico? No ¿De qué? Adiviná ¿Ginecólogo? No, músico ¿Músico? Bien, ¿qué toco? ¿Músico? Che, el músico Toca todo, batería, guitarra Se caga de risa ¿Qué idea es lo que tocarán? Yo hago música electrónica ¿Pero no DJ? DJ también ¿El DJ es músico? ¿Papo o un quilombo? ¿Papo? Bueno, papo, le mandamos un saludo Eso, grande, papo Tiene razón ¿Pero el DJ es músico o el DJ pasa música? Depende de cómo son las consolas ¿Pero estudiaste donde DJ vos? La Emba No, o sea, estudié ¿Con Alejandro Polesica? Puede ser Bueno, ¿y vos qué sos, DJ? No, no, yo no sé ¿Qué te digo? Acompano al DJ ¿Vos tenés pinta de médico? No, no, no ¿No? ¿Qué sos? ¿Qué soy? Soy un ser humano No, ¿y qué estudiás, boludo? Soy de empresas ¿Y vos qué estudiás? ¿Qué tengo cara? ¿Arquitectura? No ¿Qué? Lejos ¿Médico? No, cerca de acá ¿Dientista? No ¿Ginecólogo? No, al lado de medicina ¿Al lado de quién? Al lado de medicina ¿Al lado de odontología? No, no Uy, farmacia No, no Uy, boludo Sociales Al frente No Antropólogo No Ginecólogo O lescula O sea, ¿qué sos, boludo? Decilo, dale Economía Economía Gracias, chicos ¿Quién quiere decir algo? Vení, vení Dale, decí Que lo sigan a Lucky Kers A ver, acá Abrió la puerta ¡Ey, boludo! Sabés que no los conozco Yo voy a entrar y hacemos la vida ¿Cómo le vas? ¿Vos quién sos? ¿Vos quién sos? ¿Yo quién soy? ¿Vos quién sos? ¿Vos quién son tus amigos? Yo soy Marce ¿Quién son tus amigos? ¿Es tu cumple? Es su cumple ¡Se lo cumpla, baby! ¿Cómo se llama? ¡Que lo cumpla, Simón! ¡Simón! ¡Simón! ¡Que lo cumpla, Simón! ¡Que lo cumpla, baby! Gracias, tío Gracias, Simón Salió buena onda estos chicos Dale, dale Vamos a seguir Qué loco esto Esto sin editar Dale Hola, Capo Estás tomando un helado De qué gusto ¿Cómo andás? Qué gusto No me digas Miralo Dulce de leche ¿Me equivoqué? No, yo no sé Dale, dale ¿Cómo andás, Capo? Dale Estamos en la zona De Barrio Norte Y esto es Buenos Aires Le mandamos ayuda A todos los youtubers A todos los de Twitch A todo Instagram A todo Twitch A todo Telegram A todo Ranch A New York A Esfriken A Taze Sport ¡Hola! ¿Cómo andan? Che, los saludo ¿Qué tal son amigos? Hola, todo bien ¿Cómo te va? Hola Che, ¿qué andan haciendo? Un sábado de la noche Es tu novia ¿Cuánto haces tan de novio? No me digas Dos años, treinta y cinco días No Bueno, vos Es tu novia Hace un año y medio Están de novio No me lo digas más Dale Dale Seguir acá ¿Cómo andan? Bien ¿Qué hacen un sábado de la noche, boludo? Venimos a la cosa de los libros ¿Dónde está la cosa de los libros? La noche de los lápices No, de los museos Ah, de los museos De los museos ¿Dónde es, boludo? ¿En dónde? ¿Por todos lados? Bueno, andás bien, vos ¿Qué crees que cuando seas grande? La verdad ya soy peluquero ¡Peluquero! ¡Aguántelo, peluquero! ¡Aguántelo, peluquero! ¡Dale! Seguimos en la noche de Buenos Aires ¡Aguántelo, peluquero! Vamos a ver los chicos ¿Dónde van en enero? ¡Hola, hola, hola! ¿Qué vamos a saludar a los chicos? ¿Cómo andan? ¿Qué hacemos un sábado de la noche, boludo? Sábado de la noche ¿A dónde vamos? ¿Qué pinta hoy? El Club de la Milanesa ¿El Club de la Milanesa? ¿Todos van a la Milanesa? Sí, sí Pero completa, con flitas Sí, y después de la Milanesa ¿Pinta algún lugar, boludo, o no? Un helado, en Fredo ¿Algunas chicas? ¿Alguna salida entre amigos? ¿Algo o nada? ¡Tanqui, tranqui! ¡Tanqui, gracias, chicos! ¡Los amigos! ¡Club de la Milanesa! A ver, vení, vení, vení Acá se come la Milanesa Vení, vení, vení Acá es el Club de la Milanesa Acá es la Milanesa La Bies El Club de la Milanesa A ver, vení, entramos Vení, vení, vení Dale Acá es el Club de la Milanesa ¡Hola! ¡Hola! ¡Saluda! ¡Hola! ¡Ché! ¡Saludamos al Club de la Milanesa, boludo! ¡Hola a todos! Estamos en el Club de... Saludamos al Club de la Milanesa ¡Hola, señor! ¿Cómo le va? ¿Qué tal es la Milanesa? ¡Club de la Milanesa! ¡Bien Milanesa! Es una Milanesa Gracias, che Chicos, dale, che ¿Todo bien? La Milanesa Che, rica la Milanesa ¿Cuántas se clavaron? ¡Una! ¡Dale! ¿Cómo andan? Bueno, che Vení al Club de la Milanesa Te la recono Che, ¿cómo van? ¿Cuántas se clavaron? ¿Una Milanesa? ¿Dos, tres? ¿Están todos contentos? ¡Dale! ¡Todo el mundo está feliz! ¡Todo el mundo está feliz! ¡Muy feliz! ¡Dale! Nos dejaron pasar ¡Dale! ¡Todo el mundo está feliz! ¡Dale! Tenemos el Club de la Milanesa Le mandamos saludos ¿Y qué tenemos acá? Tenemos McDonald's Tenemos McDonald's Acá, ¿ves? Tenemos Eh... Hola Acá estamos en Burger No, en Mostaza No, esto es... ¡Dale! ¡Seguimos acá! ¿Dónde estamos? Bueno, estamos donde estamos Estamos en Corrientes Y callados Y las... ¿Dónde van, chicos? Un sábado a la noche ¿A dónde vamos? Un sábado a la noche A tu casa a dormir ¿Vos son pareja novio? No, no ¿Son amigos? ¿Algo? ¡Qué lindo! ¡Los dos moteros! ¡Ay, qué lindo! ¡Gracias! Acá... Dale, dale Mirá, son amigos No sé qué son ¿Cómo andan? Un sábado a la noche ¿Qué hacen un sábado? Salí a la calle a hacer un vídeo ¿Qué hace la gente un sábado a la noche? De todo Te tomas un buen vino Che, ¿cuánto hace son novios, pareja? ¿Cuánto hace? 30 30 años No, pero te veo contento Siempre Sí, pero estás bien ¿Y dónde se conocieron? En la facultad ¿Qué estudiás? ¿Vos sos médico? No, tengo que ir a médico No sé, veterinario Algo que sos Psicólogo ¿Psicólogo sos? ¿Y tu novia, tu pareja? ¿Eh? ¿Qué sos vos, psicóloga? No, no, nada que ver Nada que ver Bueno, dale un piquito Dale un piquito de sábado ¿Te parece? Sí, dale Gracias Uno le pone onda ¿Sabés qué? Me dice Todo el 99,9100 Marce, nos sacás una sonrisa Y eso es algo Todo bien, chicas ¿Qué van a hacer el sábado a la noche? ¿Dónde van a pasear? Bueno, pásenla bien Es así esto La vida es para sonreír La gente sale El sábado a la noche Mirá la manada Viene ahí Parecen las gaceras ¿Dónde van el sábado a la noche? ¿Dónde van a bailar? ¿A soñar? ¿A qué? ¿A dónde? ¿A dónde van, chicos? Quiero saber ¡Ay, cuéntenme! ¡Dale! Bueno, y seguimos En la noche de Buenos Aires ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Mucho trabajo? ¿Poco? ¿Qué es lo que más come? ¿Toma la gente? Ojo de bife ¡Ojo de bife! ¡Es un bife con ojo! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! 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 Vamos a meternos acá ¿Probaste la pizza de babieca? ¡Babeca! ¡Babeca! ¡Ché! Si venís a babieca Come la pizza de muzarella ¿La probaste? ¡Buenísima la pizza! ¡Buenísima! ¿Vos qué querés ser cuando seas grande? ¡Yo! ¡Diseñador! ¡Diseñador! Espera Cierro el vídeo Como dicen los españoles ¿Diseñador? ¿De qué de moda? ¡Diseñador gráfico! ¡Diseñador gráfico! ¿Tu nombre cómo es? Mi nombre es Damián ¿Te recibiste? No, todavía no Bueno, te recomiendo a Damián Porque es un diseñador gráfico ¿Y vos qué sos? ¿Qué querés ser cuando seas grande? Quiero algo con las computadoras Con las comput... Él quiere algo con la computadora ¡Vale! ¡Gracias, chicos! Él quiere algo con la computadora No me tengo... No, no, la buena onda Que me dejan pasar a todos lados A ver, hola, chicas ¿Cómo andan? Bien ¿Qué hacen un sábado a la noche Con la mejor onda? ¿Dónde vamos un sábado a la noche? Es lo que estamos abriendo ¿Están abriendo? ¿Pero qué tipo? ¿Museos? ¿Qué pinta? Vamos a ir al Puticlub ¿Perdón? Vamos a ir al Puticlub ¡El Puticlub! ¡Qué lindo! ¡Me encantan estas mujeres! ¿Y de qué se trata el Puticlub? Es un lugar friendly A ver, pasan varias fotos ¡Me encanta! ¡Gracias, chicas! ¡Que me encantan estas mujeres! Nos despedimos Nos despedimos en esta noche De sábado ¡Chau! ¡Chau! Las chicas salen a pasear Y acá nos despedimos La policía está acá Bueno, no hay nadie ¿Hay alguien acá? ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Saludamos al policía! ¡Vení! ¡Vamos a saludarlo! ¡Vení, vení! ¡Hola! ¡Vamos a saludarlo! ¡Hola, señor policía! ¡Tranquila, la noche! Bueno, la policía nos cuida ¡Sí! ¡Vení, vení! ¡Vení! ¡Señor policía! ¿Todo bien? ¡Gracias! Bueno, la policía está... ¡Chocó la corneta! ¡Ché! ¡Nos despedimos! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Hay que portarse bien! ¿No? ¡Ché! ¡Sí! ¡Dice! ¡Ché! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Portense bien! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Espero que te haya divertido! ¡Suscríbanse! ¡Activen la campana! ¡Que lleva entregada la bolsa! ¡Dale! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Dale! 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 ¡Gracias!